Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal de una vez más Hoy os traigo un vídeo enseñando toda mi colección de maquillaje Así que bueno, no sé exactamente cuánto dura, probablemente dure bastante Así que vamos a comenzar Vamos a empezar por esta parte que es donde yo me maquillo Mi espejito está aquí guardadito Y esto no lo hay que hacer, yo tengo que guardarlo Y aquí básicamente no tengo nada de maquillaje Tengo aquí colonias, serums y demás, pero realmente no lo tengo Donde lo tengo empieza ya aquí, en el primer cajón Que, bueno, hice organización hace unos meses, huistos abierto Conseguí y se me quedaba esta cesta vacía Aquí es donde tengo iluminadores, rubores, contorno Tanto en crema como en polvo En esta parte de aquí tengo más lo que es cosas para los labios Un poco más de skin care Esto que es para las pestañas y las cejas para reforzarlas Aceites, limpia pestañas Este aceite para los labios también Eso de ahí es un esfoliante Esfoliante y la cajita para las pestañas Que aquí tengo mis pestañas, las que más uso Y que están usadas Y el rizo a pestañas Aquí tengo todo lo que es beauty blenders Y este tipo de cositas Aquí es donde lo tengo todo, ¿no veis? Para yo tenerlo organizado Eso ahora lo cerraré Y aquí es donde, bueno Bastancitos, nunca vienen mal Tengo estos aquí en mano Y tengo esto que es lo que os enseñé alguna vez Para los labios Para cuando llevo un gloss Y para no manchar un gloss De pintalabios Pues lo llevo aquí Y así nunca mancho los pintalabios Los glosses transparentes De color Y bueno, pues aquí tengo bases También Primers Esto es para los labios Están aquí porque tenemos un botecito Que realmente no debería estar aquí Pero bueno Es un botecito bastante para los labios La crema Bueno, todo lo que uso yo para lo que es piel Y bueno, pues aquí, pues igual Este iluminador en polvo Que es los polvos de hada Este rubor También tengo los rubores El contorno en crema Mi crema de sol Y bueno, este iluminador Que está sin usar aún Y esto es lo que tengo en este primer cajón Ahora pasamos al siguiente Esto no lo hagáis caso Que tengo que guardarlo bajo la cama Bueno, pues aquí no hay nada Como podéis ver en este hueco Y aquí es, bueno Pues donde tengo las paletas Aquí tengo Estas Y esta también Y esta no sé si hay alguna más debajo Sí, esa Y en esta parte Tengo esta que fue mi primera paleta Lo voy a enseñar No es solo de De sombras Fue el primer maquillaje que tuve En mi vida Y bueno, está hecho Como podéis comprobar Esta estropeadillo De los años Pero no quiero tirarlo Me da pena Y el ¿Qué es la Hello Kitty? Y la parte de abajo Es así Ahora lo guardaré Y como decía Ahí se ha guardado Esta que hemos hecho reseña Aquí es todo Que ya está usado Estrenado Y hecho con reseña Algunas cosas Pues no tienen su reseña Pero las he estrenado ya Y estas Ahora viene el tercer cajón Y este está más llenito Como podéis comprobar Y os grabé un clip anterior Porque iba a vaciarlo Y quería ver Que lo vierais como estaba En esta parte de aquí atrás Pues bueno Pues aquí por ejemplo Tengo mezcla De productos así Como en el liner Esto que es un limpiador De pestañas Pinta de labios Productos para los ojos Un poco Un poco de mezcla Ahora Tiene menos Y aquí básicamente Hay cosas Mezcla Cosas que tengo que estrenar Y probar Esto que es Un limpiador facial Que está aquí Por lo mismo Para estrenar Y de aquí Lo único que sí Que está estrenado Son estas Paletitas Y estas Esta no está estrenada Aquí tengo las piedrecitas Con mi aplicador Y luego estos son Paletas de fantasía Esta base para probar Aquí tengo Es que este cajón Es como cosas para probar Y cosas de fantasía ¿No? Porque tengo aquí Estos pigmentos Fluorescentes Y luego aquí tengo Las paletas Que aún no he estrenado Y esta base también Que me la compré el otro día Luego aquí Aquí tengo también Un poco mezcla Están estos polvos Que están sin estrenar Pero como No voy a hacer reseña Porque ya los he probado Simplemente es una reposición Y luego aquí detrás Tengo paletas De iluminadores Rubores Y demás Y esto también es Iluminador Y los limpiadores De brocha en seco Este es el cajón Este es el cajón Que más proburría Si queréis Me lo enseño Esto que me lo he comprado Nuevo Son correctores Esto Que es Un gloss Para los ojos Bueno Para toda la cara Pero yo lo quería Para los ojos Esto rubor Porque Cuando se me gaste tener Liner Corrector Esto es para dilatar Los labios Contorno en crema El liner Y Corrector de Shiglam Porque ya Estaba en busca De corrector Y el liners A ver Cual me gusta Y bueno Pues estoy en busca De uno Que me guste Que no está muy caro Etc Etc Este cajón Que es el cuarto Aquí es El popurrí Básicamente Es donde guardo Los espejos Esto me lo compré El otro día Os voy a quitar Un poquito Las gallitas Para que veáis Aquí es donde Esto es una guarrada Un poco Pero es donde Yo pongo el pegamento ¿Vale? Para ayudarme A no manchar nada Y ayudarme A pegarme las pestañas Esto para Sombras ¿Veis? Y luego aquí Tengo mezcla También Tengo Es un poco El día Ero ¿No? Sombras sueltas Colores de fantasía Sacar punta Por si me hace falta Sacar punta Estas sombras Que son Súper bonitas Pero No me gustaron Mucho Las mates Pero bueno Yo lo tengo aquí Porque nunca se sabe Si viene mal Entonces Por eso tengo Este tipo de sombritas Que nunca sabes Si te van a hacer falta Algún color en especial O algo Y bueno Son pestañas Un espejo En fin Aquí son Es un poco El cajón De El típico cajón Que tienes desastroso Que está ordenado Pero está desordenado Y que No quieres A la idea Pues este es ¿Por qué no? Voy a seguir Aquí Es donde tengo Todo Lo de las uñas Bueno Cargados De cepillo de dientes Básicamente Es eso Cosas de uñas Aquí es donde tengo Los tonos Nud Y ya Lo que es el tema De Endurecedores Brillos Todo ese tipo De cosas Este por ejemplo Que hace El pintaguñas mate Y aquí Bueno Pues ya son Los colores Un poco más Normalitos Por decirlo De alguna manera Y aquí Tengo limas Esto Lo que tengo aquí Es donde Yo pongo Los colores Para saber Los colores Que tengo Limas Esto por si me hace falta Esto aquí No debería de estar Pero no tengo Donde meterlo Es por si me hace falta Alguna vez Llevarme Las pastillas Bueno Pues sabéis que Por la operación Y demás Me tengo que tomar Vitaminas Y por si me tengo Que llevar alguna vez Pues tener el bote a mano Y esto es para Cuando se te rompe La uña Es Os lo voy a enseñar Es una Como Una cinta Se te rompe la uña Y no quieres cortártela Te pones un pedacito De esto Es una cinta especial Para eso Y Te pintas la uña encima Y no ha pasado mal No se nota nada Y aquí Este cajón También está petado Son cosas de Skincare O burré Y ya la última zona Es esta Que Esto Lo voy a ir sacando A los cajones Yo lo voy a enseñar En otra parte Porque Me pilla bastante mal Pero bueno Básicamente Aquí es donde tengo Las brochas Que uso a menudo Porque las otras Os voy a enseñar Donde están Esta es mi zona Donde tengo las cosas De skin care Mis cremas diarias Mis cremas del cuerpo Las cosas de la cabeza O sea Para el pelo Y demás Y bueno Pues aquí tengo Las brochas Que menos uso De cara Y la de ojos Entonces bueno Pues aquí pues tengo Eso Las que más uso Y en esta parte De aquí Tengo estos Vueltecitos Organizado un poquito Y básicamente Pues Sliners De purpurina Y aquí tengo Los sliners Aquí tengo Estos que son de mezcla De marcas diferentes Aquí tengo Los de esta marca No se ve Aquí donde tengo Los sliners Líquidos Y aquí Bueno Tengo un poco De mezcla De cejas Esto que para peinar Las pestañas Cuando le echa rímel No se queden los grumos Y en esta parte Tengo labios Igual En esta parte De aquí arriba Esta marca En esta parte Esta En esta los de la Kylie Y aquí tengo Pues mezcla Vale De aquí Este es el único cajón Que no os voy a enseñar Porque aquí es Un poco Donde tengo Las pinzas De los pelos Un espejito O más del pelo Cosas Para tener a mano Así que Os voy a enseñar Vamos a empezar Con De abajo arriba Con estos dos cajones Los he colocado Conforme están Puestos allí Vale Aquí Tengo Esta muestra Que me mandó Chanel Y Pintalabios Varios Mezcla Esto es una colección De la Blanca Nieves Que son todos estos Que veis Los que meto Con el calendario De adviento Esto igual Este está sin abrir Bueno Mezcla Que no uso Y aquí están Los polvos Translúcidos Que Esto Está Sin el bote Y os explico Porque aquí solamente Están Que es por lo que Lo mantengo Los compactos Pero Los Polvos Sueltos Están Aquí Se me acabó E hice el cambio Y el motivo Básicamente fue Porque el bote Este Este bote Es enorme Y bueno Pues aquí Tengo Polvitos Mezcla Vamos a enseñar Los siguientes cajones Estos son los siguientes Aquí donde tengo Las esponjas Que estoy usando Porque tengo más Sin estrenar Pero las que ya están estrenadas Están aquí Los desmaquillantes Y Aquí es donde tengo Cejas Correctores Y bueno Pues también tengo esto Por ejemplo Para hacer Pequitas Pegamento De pestañas Geles fijadores De cejas Bueno En fin Peines especiales Para las pestañas Y las cejas Todo eso está aquí Y literal Lo mantengo Todo así O sea Podéis pensar Ay lo he organizado No De verdad Os juro Que no Lo mantengo así Todo Porque me gusta Encontrar las cosas Me gusta Cuando me voy a maquillar Decir Ay necesito el corrector Y saber A donde está el corrector E ir al corrector Y bueno Pues también Pues si tengo variedades Por ejemplo Este es el que uso Para las sombras Para que me Se me fijen mejor Y se me queden Más brillantitas Y luego está El de Tarte O este Que pues dependiendo El día Me parece ponerme Uno u otro Y así voy En este cajón Bueno está un poquito Más vacío Un poquito no Bastante vacío Porque aquí es donde guardaba Los slimes de purpurina Pero decidí cambiarlo Y bueno pues ha quedado Los iluminadores De Kylie Estas tres sombras En gel De Siglam Esto que es Un primer para ojos Que lo tengo sin usar Este de Siglam Esto que es Una sombra líquida Blanca Y estas dos sombras líquidas Bueno en crema Y estas dos sombras líquidas Que es en este tono plateado Y en este Dorado rosado Y aquí es donde tengo Rimmel Y fijadores Dos Habéis visto bien Dos Primer Lo malo que tiene Es que tiene productos Muy buenos Pero hay veces Que los retiran Y bueno Este está A punto de terminarse Y me gusta tener Siempre uno de más Entonces como iba a hacer Ya el cambio Fui y me lo cogí No es Waterproof Ni nada Pero me encanta Como me deja las pestañas Es más Es el que llevo Ahora mismo Y bueno pues Como digo Aquí tengo Rimmel Este no me cabía Este Que es nuevo Y fijadores Este fijador Es de un euro De primor Un euro Y me encanta Y me encanta Deja la piel A todos A todos esos Y bueno Y bueno básicamente Tengo I heart revolution Y los tengo aquí Vamos a ir aquí Estos tres Son mate Y luego Y luego voy un poco Rubí Rubí No creo que Como se llamaba Exactamente El rubí Eso El nombre No me acordaba Y Es un color Súper bonito Y legendario De la marca Este de Rosy Este de Rosy Marmichael Estos tres De Kiko Este De la colección De primal Con Rocío Osona Si no mal recuerdo Os hice un vídeo Sobre él Un rojo Muy bonito Este que Es uno de mis favoritos Os voy a enseñar Este Para mí Nunca fallé Mirad que poco Me queda Me encanta O sea Enamorada de él Y aunque no es Brillante Es mate Pero no es un mate Estos mates Mates Que resecan mucho Estos que también Hay un vídeo Sobre ellos Este aún no Uy Al revés No lo he estrenado Porque estoy esperando Para un vídeo Está sin abrir Este Que iba en una revista De la marca Sensil Y creo que Así era Pulsar Uy Se me complica Esperar Es En este tono Súper bonito Mate Y en esta parte Estos cuatro mates Que tengo Por probar Este que es un gloss Que uso mucho En cualquier Momento Es decir Voy a salir A algún sitio Y me lo pongo Este Que también Os lo he enseñado Creo que por TikTok Fue Este es el que llevo Y este De Tennis Y estos son Mis labiales Así por encima Porque bueno Aquí está Este de Sen Este de Kikos Primor O sea Primar Quiero decir Primar Primar también Este también De Primar En fin Un poco mezcla Y aquí Pues igual Están Estos de Kike De NYX Perdón De Kylie Estos minis De Kylie Kylie Colourpop Kylie También Primar Un poco Un poco mezcla Y bueno Pues esta es mi Colección De maquillaje Como podéis ver Pues no es una pedazo De colección Pero yo estoy muy contenta Con mi colección Es muy bonita Para que lo voy a negar Y Y bastante grande La verdad Y nada Esta es mi colección Ya está aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activar la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos En Guapat Y que aquí nos vemos Todos los domingos A partir de las seis y media Adiós